Bueno, el quinto paper que leí se llama The Role of the Internet in the Supply Chain Management y pues bueno, la presentación va a ser también enfocada como los pasados videos. Primero va a dar un resumen en general, segundo va a dar los resultados de los autores y tercero va a dar una propuesta acerca de lo que yo pienso que fue planteado en el paper. El paper comienza hablándonos acerca de las metas por las cuales se introduce la tecnología en las cadenas de abastecimiento. Tienen algo muy parecido con los otros papers y son la reducción de costos que ha sido el común denominador en todos los papers, el incremento de los niveles del servicio que es algo fundamental en todas las empresas, mejorar la comunicación entre los eslabones de la cadena de abastecimiento para incrementar la productividad e incrementar la flexibilidad en cuanto a la respuesta y entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología en lo que más se enfoca, en lo que más ayuda es la capacidad de ser flexible ante los cambios de una demanda exigente que tienen todas las empresas. Algo que me parece importante resaltar es que el paper nos dice que en los años pasados, en 1960, 1970, 1980, las cadenas de abastecimiento no podían cumplir estas metas que nombré anteriormente debido al recelo que había entre las cabezas dirigentes de cada uno de los eslabones por transmitir información. ¿Esto por qué? Porque tenían miedo de que las demás empresas contaran lo que ellos estaban haciendo y así estarían transmitiendo la ventaja comparativa. Hoy en día la gente ha cambiado un poco ese paradigma gracias a que existen, por ejemplo, factores como el just-in-time que se necesita de entrega supremamente rápida y para hacer eso se necesita una transposición de información, el intercambio de datos electrónicos y los puntos de venta se pueden consolidar como factores que cambiaron este paradigma. Otra parte que también me parece fundamental destacar es que la parte que nos hablaba de la práctica normal de la logística y nos tocan tres puntos muy importantes como lo son. El primero es que la logística normal es muy lenta entre los suppliers, las empresas y los consumidores. Esto quiere decir que no se le puede entregar en el tiempo esperado al consumidor y esto empieza a que las ventas se empiecen a reducir. Otro de los puntos importantes es que las extensas negociaciones a cara a cara que se tienen que hacer en una logística tradicional son muy largas, toman mucho tiempo, digámoslo así, los negocios no empiezan a andar en el ritmo que es esperado tanto por el consumidor como por la empresa, por lo tanto, digamos, el internet está colaborando mucho gracias a los catálogos online y a todos los e-markets y finalmente es el manejo de inventarios que es mucho más efectivo, hace que la gente no tenga sumergido tanto capital y pues por esta razón, digamos, la empresa puede utilizar esta plata en mercadeo o en servicio postventa para que los consumidores se sientan más a gusto con lo que está sucediendo con ellos. Bueno, finalmente el paper nos identifica cuáles son los cinco eslabones en los cuales se puede introducir la tecnología en una cadena de abastecimiento con fines de adquirir una reducción de costos y una cadena de abastecimiento mucho más efectiva. ¿Cuáles son estos? El primero, transporte. Segundo, procesamiento de órdenes. Tercero, relación con proveedores. Cuarto, procesamiento de compras. Y quinto, servicio al cliente. Cuando hablamos de transportaciones, todas las empresas que se dedican a transportar la mercancía de un punto A a un punto B. Cuando hablamos de procesamiento de órdenes es cuando la gente hace el order placement, la gente va y pide de hecho el producto. La relación con proveedores es qué tan estrecha y digamos qué tan comunicativa la relación que tenemos nosotros con nuestros proveedores con respecto a la demanda que nosotros tenemos para tener el just in time, para digamos ser capaces de ser flexible y poder responder a las demandas exigentes de los consumidores. El procesamiento de compras es todas las capacidades que tiene la empresa hoy en día de conocer estos bits de acá, estas cositizaciones de acá, estas quotes de acá. Las empresas pueden comparar cuál es mejor, cuál es peor, cuál le beneficia a ellos de acuerdo al negocio, si es internacional, nacional. Y finalmente el servicio al cliente que es que todos los clientes tienen la posibilidad de tener 24-7 a la empresa, de hacer los compriments cuando lo necesiten y demás. Bueno, los resultados que hay en el paper están enfocados a estos escenarios diferentes en los cuales se puede introducir la tecnología para que la cadena de estendimiento sea más efectiva. El primero es el internet y las compras. El internet está siendo utilizado en las compras en diferentes procedimientos como lo son las cotizaciones de las que hablaba anteriormente, la comunicación con los proveedores que tiene que ser muy estrecha, digamos muy rápida, muy fluida para que las empresas tengan la capacidad de responder a tiempo y la compra de catálogos online que también aumenta la efectividad. Segundo, el manejo de inventarios y el internet. ¿Cómo está ayudando el internet a los inventarios? Primero, gracias a la comunicación tan fluida que existe a lo largo de la cadena de estendimiento y a los forecasts que gracias a toda la información recopilada son mucho más, digámoslo así, accurate, como más, sí, como más precisos. Entonces, digamos, las empresas pueden tener un inventario mucho más pequeño, utilizar la otra plata que solían tener antes en inventarios muy grandes, en unos costos de oportunidad que les sirva, digamos, manejar los factores just in time a la perfección, algo que es muy bien valorado en las empresas. La transportación y el internet, ¿qué es lo importante aquí? El tracking. Definitivamente, para una empresa que quiera exportar algo, si, digamos, somos una empresa de logística y le vamos a dar la posibilidad de que vaya de un punto A a un punto B y que ellos en todo y en momento real estén siguiendo la carga, dónde está, en qué estado está. Por ejemplo, cuando hablamos de cargas perecederas, en qué temperatura está. Todo ese tracking que uno le puede ofrecer al cliente es muy bien valorado y seguramente esa ventaja comparativa y competitiva va a hacer que el cliente se vaya con nuestra empresa. El procesamiento de órdenes y el internet. Hacer el pedido y ver el estado del pedido es otra ventaja competitiva que nosotros le podemos ofrecer a los consumidores gracias al internet y hacer que ellos se casen con nosotros. El servicio al cliente y el internet. Esto es algo supremamente importante. Las empresas antes no podían, eran unos procesos muy burocráticos, digamos, para comunicarse directamente con las empresas, poner sus complaints, decir qué quieren, decir cómo lo quieren, decir cuándo lo quieren. Además de eso, tienen la posibilidad de que las empresas les solucionen los problemas mucho más rápido que antes. Antes, digamos, tenían que comunicarse. Si hiciera internacional era mucho más difícil. Hoy ya simplemente estamos a la distancia de un clic para que las empresas nos puedan colaborar con lo que estamos necesitando. El sexto punto es el internet y las relaciones con los proveedores. Tiene que ser fluida definitivamente y tiene que ser muy activa para nosotros saber qué tienen los proveedores, qué están haciendo, en qué momento está el proceso para, digamos, nosotros saber hasta cuándo lo podemos ofrecer, qué podemos ofrecer. Y, digamos, así sea un entra, produce, sale, entra, produce, sale, nada que se esté estancado en ninguno de los eslabones de la cadena de abastecimiento y se pueda lograr, digámoslo así, una efectividad máxima que sea muy bien valorada entre el target de los consumidores. Finalmente, el internet y la programación de la producción. La programación de la producción es considerada el punto más importante y más crítico de la cadena de abastecimiento. Cuando me refiero a crítico, importante, ¿qué quiero decir? Es el punto más difícil de manejar debido a que es muy relativo dependiendo de efectos tanto del macroentorno como del microentorno, como del personal. Entonces, por eso tenemos que ser, digamos, el forecast que se hace para estas cosas algunas veces es preciso, algunas veces no. Entonces, digamos, las variaciones que existen en la programación de producción es muy difícil de tenerla fija. Por lo tanto, el internet ha ayudado a esto porque el forecast es mucho más preciso, digamos, hay muchas capacidades de responder a los problemas mucho más fácil por la flexibilidad generada por el internet aplicada en el supply chain management y, digamos, la comunicación y esa comunicación que existe hoy en día entre empresas productoras, entre empresas pobedoras, entre empresas comercializadoras y entre el cliente hace que este proceso, que este production scheduling sea mucho más efectivo. Bueno, la propuesta que voy a dar acerca de este paper va a estar muy focalizada de acuerdo a mi background como administrador debido a que si hoy en día me tocara a mí manejar alguna cadena de una cadena, algún eslabón de la cadena de abastecimiento, lucharía por introducir el internet y las herramientas tecnológicas para incrementar la efectividad de la cadena de abastecimiento, primero de mi eslabón y así de la cadena de abastecimiento. Una vez habiendo implementado esto en mi eslabón lucharía para que todos mis digamos mis partners, mis hermanos en la cadena de abastecimiento por decirlo así tuvieran una tecnología si no la misma por lo menos muy parecida digamos para que estuviéramos sintonizados en la misma línea y pudiéramos entregar lo que se le está ofreciendo a los clientes es decir ser una cadena de abastecimiento garante. Lucharía también porque las cabezas dirigentes con las que yo trabajara le vieran el valor estratégico de la tecnología en la cadena de abastecimiento pero también lucharía por ver la importancia de tener motivados a nuestros clientes internos y por darle las capacitaciones necesarias para que entiendan para que sepan para que actúen en cada momento que se necesite utilizar dicha herramienta tecnológica hay muchas empresas que hoy en día nos están ofreciendo eso por ejemplo empresas proveedoras de software que ofrecen digamos los workflows o digamos sistemas de computación y de soluciones en la nube con las cuales digamos la implementación no es muy cara sencillamente es un costo de up front de implementación y después es por usuario y son digamos customizing que digamos nos piden nosotros necesitamos que estas operaciones se hacen tecnológicamente en este mes porque se incrementaron en este mes según el forecast se incrementan las ventas pero después al otro mes ya tantos usuarios no necesitamos entonces digamos podemos jugar con esos precios que definitivamente a final de cuentas no son costos yo lo veo más es como una inversión que va a incrementar la efectividad de cada una de las cadenas de cada una de las empresas de las cadenas de abastecimiento y le va a entregar a los clientes lo que verdaderamente necesitan algo que yo propongo aquí es que las empresas no pueden ver hoy en día digamos en este tiempo en esto en 5 años ya no se puede ver las tecnologías y las herramientas tecnológicas y los workflows como una ventaja competitiva o comparativa ya esto es una necesidad estamos en un mundo totalmente globalizado en donde la tecnología ha estado avanzando a pasos agigantados y no podemos dejar que nuestra empresa por recelos de transmisión de información o por desconocimiento de las tendencias se quede atrás en comparación a su competencia de manera que pienso que es un factor completamente fundamental antes de haber antes no lo consideraba así pensaba que todavía existía un campo en el que uno puede operar claro que esto claro que esto esto que estoy diciendo es 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 relativo de acuerdo al sector que se esté pero si estamos hablando de cadenas de abastecimiento definitivamente es necesario aplicarla con la tecnología con la tecnología Gracias.